En el siguiente problema de ajedrez, conducimos las piezas negras y nos toca jugar. El objetivo será ganar a las piezas blancas en solo 3 jugadas. Te invito a pasar el video y encontrar la solución. Comenzamos con alfil F3 Haki. Aquí las piezas blancas tienen solo 2 movimientos legales. Si hacen Rey F4, sería su buena respuesta, pues tras ello, ganamos con Dama por G3. Y si por lo contrario hace Torre por F3, luego de ello, seguimos con Dama por F3 Haki. Única Rey H3 y luego de ello, remataremos con Dama por G3 Haki, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video, para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencial.